Dentro de mí Dejará de existir Lo que hacían que quisieran Y no pensaran sin tener preocupación Dentro de mí Dejarán a vivir Mil problemas que me niegan Que me cierran mi pequeño corazón Sabes que es verdad Es tu realidad Ya no es tan sencilla Tu manera de actuar Sabes que es verdad Sabes que te admira Hay quien te quiere de verdad Porque dentro de mí Quedan cosas que vi Que me hicieron que cambiaran Y hoy no dieran A cualquiera mi calor Y es que dentro de mí Queda algo que di Que me cuesta Cada día Cada día Quedan cosas que me hicieron 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 Que te adquieres A tu lugar Sabes que es verdad Sabes que es verdad Sabes que es verdad Sabes que es verdad